Bienvenidos una vez más al Festival Animarte 2020. Soy Leonor y en esta ocasión voy a platicar con Rommel Baez, que nos va a contar la obra de teatro que nos trae el día de hoy, que es una adaptación de Romeo y Julieta. ¿Cómo estás, Rommel? Muy buenos días, tardes a todos, noches, dependiendo del horario que nos estén mirando. Contentos, contentos de estar en este proyecto, muy interesante. Vemos que el ICIC no se detiene a pesar de lo que se está viviendo, lamentablemente. Y pues si tenemos que aprovechar estas plataformas, pues que hay que aprovecharlas. Pero el teatro tiene que llegar al público. El Grupo Taez trae en esta ocasión el Festival Romeo y Julieta. Es una adaptación que hice muy en un contexto local, con unas situaciones muy especiales. Tiene muchas lecturas. No solo conservamos la esencia de Shakespeare, sino que le metimos ahí unos elementos que los sinaloenses se van a sentir identificados, inclusive algunos hasta aludidos. Entonces yo creo que de eso se trata el teatro, de mostrar la vida, de mostrarnos a nosotros, mostrar nuestros vicios, mostrar nuestras inquietudes, nuestras alegrías, mostrar al ser humano. Y eso es lo que venimos a hacer Grupo Taez con Romeo y Julieta. Pues muy bien, excelente. Suena súper interesante. Entonces, pues a darle. Ya saben, vamos a disfrutar a continuación de la obra de teatro que nos traen de Romeo y Julieta. Adelante. Gracias. Me siento extraordinariamente bien esta tarde. O sea, a toda madre pues. Las calles de Verona deben estar a mi verdad. Ellos que son nuestras. Ciudad que es nuestra. Oh, no me di a entender, compañeros. Fuiste muy claro, compañero Mercucio. Duda no hay. La ciudad de Verona, esta ciudad, es nuestra. Es territorio de la familia Montesco. Espíritu ahí desde un niño. De poder. Pero eso sí, si hoy el destino nos hace una mala jugada, sí que yo no respondo. ¿A qué te refieres con una mala jugada? A ver, Sansón. Mi querido Sansón. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar con él y caldo un día como el de hoy? No, no lo sé. Pues para que les quede bien claro a los dos. Lo peor que nos puede pasar por siempre es encontrarnos con esas sabatijas de los capuletos. Ahí sí que tampoco respondo, ¿eh? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Ahí están. Ahí están nuestros enemigos, los descompletos. ¿Pero qué carajos me encuentro aquí en medio de la calle? Me encantan las calles de Verona. ¡Nuestra Verona! Siempre y cuando no esté llena de cierta basura. Lo has dicho bien, Teobaldo. Siempre y cuando nuestra ciudad que es territorio de la familia Capuleto no se impregne de basura. de asquerosa basura. Por supuesto, Teresa. Pero encontrarnos con cierta basura no es ningún problema. porque para cualquier problema siempre, siempre hay una solución. Me muero por aplicar este remedio. ¡Pues órale! Vamos poniéndole nombre al niño. ¡Shh! Ellos empezaron. ¿Qué pasa, Sansón? Recuerda que hay un pacto de no agresión entre familias. ¿Pacto que estos cabrones se pasan por las patas? ¿O acaso no recuerdas cómo mataron a los nuestros en el bar? El Sansón tiene razón, Menos. ¿Qué mejor ahorita que somos tres pa' tres? No me tienten, compañeros. No me tienten. ¿Entonces qué? Me ayudan a limpiar las calles de cierta basura. En ese caso, vamos haciendo la limpieza. ¿Qué pasa? Estoy verdaderamente molesta. Mejor dicho, ¡harta! ¡Harta! He tenido demasiadas consideraciones con ustedes. ¿Me oyen? Señora gobernadora ni madres. He sido paciente. Demasiadas consideraciones, muchachos. Y solo con una única condición. No quiero enfrentamientos en las calles. No quiero disturbios. Ya hay demasiada sangre derramada. La población está en medio en el caos. Hemos llegado a un acuerdo o un pacto de no agresión por parte de ambas familias que no han cumplido. Montesco, Topuleto, una más, una más y los destierro de este estado. ¿Me oye? Ahora largo. Largo de mi oficina. Capuleto, quiero hablar unos segundos contigo. A solas. Se dirá, señora gobernadora. me imagino que ya sabes de lo que te quiero hablar que aquí en presencia de mi hijo París, te lo comento, ¿qué has pensado de la propuesta que te hice? Bueno, señora gobernadora, referente a mi hija Julieta, es esa un poco pequeña. Apenas acaba de cumplir sus 16 años. Edad que no aparenta. Digo, físicamente aparenta un poco de más edad. y contraer matrimonio con mi hijo París es una buena oferta. Digo, hay jovencitas que conozco de su edad que han contraído matrimonio y le ha sido muy bien. Señor Capuleto, yo soy el mejor partido para su hijo. El mejor partido para su hijo que un servidor. A mis 20 años me considero sumamente inteligente. Audaz y hábil para los negocios. a su hija no le faltará nada. Al contrario, el dinero que la rodeará será abundante. Conmigo, el duro está asegurado. Además, acuérdate que me quedan cuatro años de gobernadora y puedo tener ciertas consideraciones contigo y para tus negocios sucios, por supuesto, también. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué desde que amanece hasta que anochece tengo la misma sensación? ¿Por qué mis días son tan tan vacíos? ¿En dónde está la respuesta a tantas preguntas? ¿Y por qué el amor se aferra a no entrar en mi vida? Rosalina, mi bella Rosalina. Si es una chica bella, maravillosa, inteligente. Si tiene todo para hacer feliz un hombre, pero ¿por qué no me siento completamente feliz a su lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Marjucio, más que su primo, tú eres su mejor amigo. ¿Qué le pasa a Romeo? Tío, lo que le pasa a Romeo es más complicado de lo que usted imagina. ¿Está metido en algún problema? Te he dicho que lo pide bien de él. Que lo mantengas alejado de los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y del alma. El pobre es asediado de amor y no es agraciado por él. Pero pierda cuidado. Yo me encargo. Vaya a descansar. ¡Ea! Cabrón, no mames. Me espantaste. ¿Qué dijiste? Que cayeron los papuletos. No, güey, para nada. Yo no odio a los papuletos. Mucho cuidado, ¿eh? Ellos aquí sí. De toda tu familia. ¿Cómo? ¿Qué traes? No, nada, primo. No te preocupes. Todo bien. No vas a traer nada. Te conozco desde que naciste. Ya traes de días valiendo madre. Es esa Rosalina, ¿verdad? Tráelo con la condenada. Chicoteado. No, nada que ver, primo, no. Rosalina, mira, Rosalina es una chica maravillosa. Es como una princesa sacada de un cuento, ¿sabes? O sea, cuando estoy con ella, su compañía es placentera, es agradable. Me la paso muy bien con ella, pero, pero no sé, siento, siento como que sientes que te gusta, pero no la amas. ¿O me equivoco? no me equivoco, no te pilas. Qué chulada de morrita es Rosalina. ¿Sabes cuántas estuvieran matando por estar en tu lugar? Mira, tengo algo que sé que te va a venir muy bien. ¿Qué es eso, primo? Una invitación. ¿Invitación A? No es cualquier invitación. Es la invitación de nada más y nada menos y nada más que la fiesta anual de antifazes de los Capuleto. ¿Qué? Bueno, ¿tú estás mal de la cabeza o qué chingados te pasa? Ay, Romeo. Bueno, ¿cómo se te ocurre que vamos a ir a una fiesta a la mansión de los Capuleto? ¿Tú de plano quieres que nos maten o qué? Romeo, la neta sí traes algo porque ¿qué parte de fiesta de antifazes mantendiste? Nadie nos va a reconocer, güey. No sé, no sé, Mercusio. Mira, sí, güey, y en esa fiesta te encuentras con Rosalina y ya la noche dirán ¿qué dices? No mames, siempre te sales con la tuya, pinche. No te vas a arrepentir, camarón, no te vas a arrepentir. Julieta, 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 ay, donde caramba se metió esta niña. Señora, ¿puedo ayudarme en el... ay, si, si, ya abajo, por favor, dile a Julieta, ¿dónde está? Que venga. Hace un momento estaba en su recámara. Uy, tiene que bajar. Por favor, necesito hablar con ella. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, y tú todavía no es tan lista. ¿Pasa algo? Julieta, necesito hablar contigo. ¿Sí? Necesito que te arregles, por favor. Bueno, mamá, es una pista de antifaces. No es tan importante el maquillaje y esas cosas. Claro que es importante. Claro que es importante. ¿Te ves mi hija? Ahora, déjame a solas con mi hija. Tengo que hablar con ella. Está bien, señora. Con permiso. No, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ah, tú también te incumplas lo que le voy a decir, hija. Ay, ya va. ¿Verdad que es hermosa, mi hija? Ay, señora, es la más hermosa de toda ciudad, pero... Ay, Julieta, hija. Mira, mi hijita, ¿no puedes? Ya andaba queriéndome casar con tu padre. Aunque, bueno, pasaron muchos años para decidir tenerte, ¿verdad? Pero pues entonces, yo era una gobertsuela de apenas 15 años. Digo, una chava llena de emociones, de sueños, enamorada. Pues, hasta que decidí darle el sí al gran urgencio, Capuleto. Y mírame, mi hijita, desde entonces me ha ido perfecto. ¿Y a qué vi en ese comentario? De veras, hijita, conoces muy bien, ¿verdad? Al guapísimo del joven Paris, el hijo del gobernador. Ay, un bombón, ese muchacho. Está hermoso. Lo he visto un par de veces. ¿Por qué? Ay, ay, mi hijo del país. Te quiere conocer. Y no solo eso, mi hijita, te quiere para su esposa. Oh, por Dios, ese muchacho es el paraíso. Todas las chicas de Verona sueñan con estar con él. No todas. Yo, no. Ay, pues no, fíjate. Claro que lo vas a contar, mi hijita. Necesito, por favor, que lo conozcas. Lo trates muy bien esta noche porque va a ser nuestro invitado especial en la finista de antifaces. Así que quiero que sea tu noche. ¿Lo atiendes bien, por favor? Pero mamá. No, 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 mamá mismo, la hija. Vas y te arreglas. Esta es tu noche, mi hijita. Aba, acompáñala. Mamá. Esta noche quiero que mi hija lo buscan. Qué espectacular. Uy, qué emoción. Vamos, mi hijita. Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a esta gran fiesta de antifaces, toda una tradición de la familia Caculé. Organizada, obviamente, para agasajar buenos amigos como todos ustedes. Esta noche quiero que todos nos embriaguemos hasta quedar tirados por toda la casa. Quiero que cenemos lo de chorro el otro día. Pero lo más importante es que echemos los lazos de amistad entre todos nosotros. Me da mucho gusto recibir señora gobernadora. Sea usted bienvenida en esta su humilde casa. Y ¡sigue la fiesta! ¡Vámonos! Señor Copleto, para preguntarle sobre su hija Julieta que habló con ella en sus momentos, dijo no te preocupes Julietita va a ser tu mujer. Ahora es cuestión de que tú, mira, empieces a trabajarla poco a poquito, ganes su confianza. ¡Órale! Así será. ¡Ahora! ¡Ahora! Oye, Mercucio, no sé, güey. Sigo pensando que no es una buena idea el haber venido a esta fiesta, güey. ¿Sabes qué? Mejor hay que regresarnos. Romeo, a ver, tenemos a Tijuás, ¿no? Nadie nos va a reconocer. Además, tú lo que tienes que hacer es ir a esta fiesta. entrar por esa fiesta, ¿verdad? Buscar a Rosalina y llevarla a las estrellas. Y si no encuentras a Rosalina, no te preocupes porque allá habrá bastante de dónde elegir. Bastantito de dónde elegir. Prepárense, chicas, que esta noche el lobo anda suelto. ¿Por el visto? ¡Por los hielos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No manches! ¡Vamos! ¡Ven nomás! ¡La lujuria, el orden del día! ¿Qué hacen los Montesco en territorio de los Capuleto? ¿Están locos? Por lo visto, no le tienen miedo a la muerte. Hola, Romeo. Hola, Rosalina. ¿A Romeo? No me importó arriesgar su vida con tal de... ¿Es verdad eso? Eso suena muy loco, pero muy romántico. ¿A quién se refiere Mercutio cuando dice el amor de tu vida, Romeo? Pues, ¿a quién más? Ah, Rosalina. Sí, a mí. Pero ya hable de más. Mejor los dejo solitos. ¿Es verdad eso, Romeo? ¿Estás poniendo tu vida en riesgo solo por estar cerca de mí? Bueno, yo... Eso es muy romántico. Sí, pues... ¿Quieres bailar? Bueno. ¡Ay, ya, ya! ¡Te estás portando muy perrinchuda! ¿Perrinchuda? Perrinchuda es no querer bajar a la fiesta. Mira, si tu mamá viene y se da cuenta de que no quieres papar bien y te sacan los cabellos. Aba, creo que estás exagerando un poquito. ¿Exagerando? ¿Exagerando yo? Julieta, dice que tú naciste... Yo era muy pequeña y desde entonces he ayudado a tu madre a cambiarte los pañales, darte de comer, llevarte al colegio. He dedicado una gran parte de mi vida y ahora sí me llamas, llamándome exagerando. A ver, Aba, ¿a quién es la que más quiero en esta casa, eh? ¿Quién es? ¿Quién? Pues tú. Ya, no seas tan dramática. ¿Dramática? ¿Dramática, yo? Hola, Julieta. Hola, París. Oh, Dios. Yo me voy, ¿eh? Los dejo solos. Solitos. Hola. Hola. ¿Por qué no estás en la fiesta? Bueno, toda esa música y la gente me pone algo incómoda. espero que mi presencia no te incomode. No, para nada. Julieta, quería hablar contigo. Ajá. Está marcando mi papá. Nos vemos luego. Adiós. Pues será muy guapo, rico, atractivo y tal vez todas las niñas quieran con él. Pero yo no. Yo creo en el amor verdadero. Ese que llega cuando uno menos se lo espera. A ver, a ver, a ver, ya, Rosalina, párale, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me sacas de la fiesta? No lo sabes porque buscó un lugar tranquilo y privado para estar contigo. A ver, Rosalina, ya hablamos sobre esto, ¿ok? No es lo correcto. ¿Qué? ¿Y qué es lo correcto? Pues no sé, ¿no crees que primero deberíamos... ¿Qué? ¿Rezar un rosario? ¿Qué te pasa? No hay una sola vez que nos veamos y que utilices cualquier excusa para no estar conmigo. O miento, Romeo. A ver, Rosalina, por favor, ¿ok? Tranquilízate. Te lo voy a preguntar por única y última vez. ¿Te interesa? ¿Realmente estás enamorado de mí? ¿Lo ves? Adiós. Rosalina, espérate, no te vayas. Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí, sí, gracias. solo contemplo la... 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 la belleza del cielo. Sí, un cielo lleno de estrellas. Oye, pero el cielo está nublado. No hay estrellas esta noche. Sí, bueno, yo hablo de otras estrellas, estrellas fuera del cielo. estrellas que poseen un brillo especial. Un brillo que es imposible dejar de ver. qué bellas palabras. ¿Siempre salen de ti? Sí. Bueno, no. Bueno, quién sabe. De mí solo salen bellas palabras cuando mi corazón late de manera especial. ¿Y en este momento está latiendo de manera especial? Absolutamente. Bueno, creo que ya somos dos. ¿De verdad? ¿Nunca has estado frente a alguien que acabas de conocer y sientes que lo conoces de toda la vida? No. Creo que nunca antes me había pasado, pero... pero... ¿Cómo te lo explico? Así como es. Eres muy hermosa. ¿Y qué estás haciendo aquí afuera? ¿La fiesta es allá adentro? Sí, yo salí a... ver las estrellas. Las cuales no hay ni una. Sí, está nublado. Sí, muy nublado. Me conformaré con ver las flores, el jardín, y todo lo que hay a mi alrededor. Sí, sí, yo también. Además, ¿quién quiere ver allá arriba a las estrellas, todas amontonadas, hechas bolas? Y aparte, está nublado. ¿Cómo te llamas? Ay, niña, ¿qué estabas? Tu madre te anda buscando por toda la casa. ¿Me das unos minutos, Aba? Pero no, ¿qué minutos ni qué ocho cuartos? Ya es bien tarde. Espera. Yo a ti te conozco, pero, ¿qué ha sido un enemigo en nuestra propia casa? Aba, ¿qué te pasa? ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Este muchacho es un montesco, es hijo de nuestro peor enemigo. ¿Qué? Ahora lágrate, antes de que llame a seguridad. No, 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 espérate, por favor. Déjala. Entonces, entonces ella es... Así es, ella es Julieta. Julieta Capelero. Hija de tu peor enemigo. Ahora lárgala. No puede ser. No puede ser posible. Por primera vez encuentro el verdadero amor y está en el lugar equivocado. ¡Vámonos, cabrón! ¡Nos escugieron! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! Le juro, patrón, que no sé cómo esos malditos perros se colaron en nuestra casa. Pero le aseguro que no se volverá a repetir. Por supuesto que no se va a repetir. Quiero que redoblen la seguridad. Quiero que contraten más gente. Contraten a esos muchachitos pendejos que andan buscando ganar dinero rápido. A ver cómo un chingado le hacen. Como usted diga, señor. Buenas noches. Buenas noches. No tienen el levado ni la menor remontidea de lo que se ve ese maldito escuicle. ¡Vámonos! Romeo. Ese soy yo. Se llama Romeo. Sí. Me llamo Romeo. Romeo. Así. Que salga de tus labios. ¿Por qué tenías que ser mi enemigo? ¿Por qué? No, no lo digas. ¿Por qué tenías que ser Montesco? Julieta. Por primera vez en mi vida siento esto. Esto que no cabe en mi pecho. ¿Qué es? Por primera vez en mi vida veo... el amor. Yo también lo veo. Un amor prohibido. No. No, Julieta, no. No lo digas. Julieta. Ay, me asustaste. ¿Qué haces aquí? Si alguien te encuentra aquí te mata. Vámonos, vámonos mejor. No, 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 no. No me importa, Julieta. Necesitaba verte otra vez para poder ver tus ojos y escuchar tu voz pronunciar mi nombre una vez más. Romeo. Julieta. Romeo, Romeo, Romeo. Julieta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú eres un Montesco y yo una Capuleto. Eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Conviértete en una Montesco. ¿Qué? Vete conmigo. Estás loco. No, 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 no sé. Escucha. Seamos solos tú y yo. Alejados de todo esto. Alejados sin guerras, sin familia, sin sangre. De todo el rencor y odio que envayan las calles de esta podrida ciudad. Julieta. Julieta. ¿Te gustaría ser mi esposa? Sí, sí, Romeo. Me encantaría ser tu esposa. ¿De verdad? Y quiero irme muy lejos de aquí contigo. Julieta. Rápido. Es Saba. Dime dónde tengo que estar y ahí estaré. Mañana a las cinco en la iglesia de San Bernardino. Se me va a dar eterno el tiempo hasta entonces. Ahí te voy a estar esperando. Julieta. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Por las calles de Verona me paseo a ver si veo un minuto a esa mujer. ¡Policía! ¿Dónde, dónde, patrón? ¡Ay, muchachito, cabrón! ¿Me asustaste? ¿Qué pasó, padre, hombre? ¿Qué? ¿Qué anda haciendo? ¿Sembrando moto otra vez? Ey, cálmate, loco, eh. Ya te he dicho muchas veces que estas clasquitas son solamente para uso medicinal. Son para mis riumas. Todo esto, ¿qué chido vos haces aquí? No me digas que vienes a confesarte, ¿eh? Porque no lo voy a hacer a puras pendejadas contigo en el confesionario. Padre, escuche, necesito decírselo. Estoy enamorado. Ey, cálmate, loco, eh. Esto que miras aquí no es un vestidito. Es una sojana. Tengo más respeto, cabrón. No, padre, no, no mancha, hombre. ¿Cómo cree? No, 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 nada de eso. Estoy enamorado de una chica, de la joven más hermosa que sus ojos hayan visto jamás. Oye, sí, sí que estás enamorado. ¿De verdad? Sí, ponen la misma carita de pendejo que ponen todos los hombres cuando se enamoran. Sin duda. Pues sí, padre, sí estoy enamorado y quiero que nos case de inmediato. Ah, por fin decidiste entregarle tu corazoncito a tu amada Rosalina. No, padre, no. Rosalina ya es cosa del pasado. La chica de la que le estoy hablando se llama Julieta y pues es hija de nada más y nada menos que Fulgencio Capuleto. ¿Qué? No mames, Romeo. ¿Sí te estás cuenta de qué me estás diciendo? ¿Julietita Capuleto? ¿La hija de don Fulgencio Capuleto? ¿Tu peor enemigo? No, si estás pero bien pendejo. Ya sé, padre, ya lo sé, pero eso no nos importa ni a ella ni a mí. No, a ustedes no, par de calenturientos, pero ya le preguntaste a tu suegro o tienes miedo que te pegue un palazo. A ver, a ver, a ver, ya, ya, padre, ya, por favor, tranquilícese. Precisamente por todas esas razones Julieta y yo ya decidimos irnos de aquí, alejarnos de todo esto, de, 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 de tanto odio de las familias, de tanta sangre, de tanta arma, tanta violencia. Padre, échenos su bendición. Ay, cabrón, qué lío me metes siempre tú, pero está bien, pues, ¿a qué hora quieres que los case? Mire, quedamos de que mañana nos íbamos a ver aquí a las cinco de la iglesia. Entonces, te juro por mi vida, Teresa, esa freya que nos hicieron pasar a sus malditos perros no se va a quedar así. Prepara la mayor parte del armamento porque esta tarde la sangre de los Montesco correrá por las calles de Verona. Teobaldo, pero el patrón sabe lo que vas a hacer. Digo, por el dichoso pacto de no agresión que se hizo frente a la gobernadora. Por supuesto que no lo sabe, pero el patrón, lo único que le importa es que le entregué cada una de las cabezas de los Montesco en una bolsa y se los arroje a los pies. Uy, muero por hacerlo. ¿Cuándo iniciamos esta caseta? Esta misma tarde. Buenas noticias. Un sofron nos acaba de informar que los Montesco estarán esta tarde en la plaza. ¿Y cuál es el motivo? Eso no lo sabemos. Lo que sí es que son con unos italianos o algo así. Entonces, prepárense que la guerra ha comenzado. Vámonos. Queridos hermanos, nos hemos reunido el día de hoy en privado, de hecho, bastante privado, solo ante los ojos de Dios para unir este par de tórtolos en santo matrimonio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo declaro marido. de verdad, de verdad, padre, que muchas gracias. No tenemos palabras para decir qué tan agradecidos estamos con usted. No te preocupes, hijo. Con que sean felices es más que suficiente. De eso no tenga duda, padre, que mi esposa y yo seremos las personas más felices de este planeta. Ay, Julieta, qué bueno que estás bien. ¿Qué pasa, Abba? Este Ovaldo se volvió loco. Salió de la casa repitiendo que el Pineros Montesco había llegado. Y no solo eso, acabo de pasar por la plaza y acabo de ver a tu feimor. Temo que sí, que Ovaldo le encuentra. Algo terrible sucederá. No puede ser. Abba, lleva a Julieta a su casa. Pero, Romeo... Haz lo que te digo, enciérrate en tu cuarto y no hagas nada hasta que yo te avise, ¿ok? Está bien. Por favor, llévala. Padre, présteme su pistola. No, estás pero bien con el nego. ¿Cómo te vas a prestar mi pistola? Ay, padre, ándale, por favor. no, no. Vas a cometer una burrada, ¿no? Claro que no, padre, por favor, confía en mí, sino al contrario, iré a evitar que suceda una. ¿Por qué me pones esa cara siempre? Ok. Muchas gracias, padre. Don Manches, se sabe cuando alguien es bueno para los negocios. Los italianos se fueron contentos. ¿Quién es el chaparrito orejón? A todo decía que sí, el güey. Les voy a dar un consejo de vida mañana. Las mejores decisiones se toman con la cabeza fría. Recuérdenlo bien, con la cabeza fría, Montesco. Vaya, vaya. También ¿qué le estamos pasando, compañeros? Caballeros, solo un par de palabras. ¿Solo un par de palabras? Si alegramos el día haciendo esto con los humos. La palabra y un golpe. Una palabra y un golpe. Dame el motivo y te aseguro que mis manos se mancharán con tu sangre. Ahora resulta que no tienes motivos de abodártelos. Mercutio, eso que hicieron anoche de meterse cínicamente en nuestra mansión es una burla que se paga con la muerte. Creo que hay un pacto de no agresión y en ese pacto se incluyen las ofensas y eso que hicieron es una ofensa para el honor de la familia Capuleto. ¿Lo ves? Ya tenemos un motivo para partirnos la madre. Mercutio, creo que mejor nos vamos, ¿no? No queremos ensuciar nuestras manos con olor a perro. perro. Además, es una plaza pública, hay familias, niños. ¿Qué? Mercutio dijo no habrá necesidad de utilizar nuestras armas. A golpe y palabras podemos matarnos. En ese caso, pues a la orden. ¿Qué? ¿Qué? A ver, Tevalo. ¿Te parece? Si bajamos nuestras armas, hacemos que las balas salgan sobrando. ¿Y si le bajas tú primero? ¿Qué? ¿A un desarmado me tienes miedo? ¡Por supuesto que no! Solo que me detuve a imaginar cómo sería si una bala quisiera explotar tu cabeza. ¡Pues! De todas formas, Romeo pagará con sangre lo que hizo. A ver, a ver, a ver. A Romeo no lo vendas aquí. Él no tiene nada que ver en esto. Pobre estúpido. Se ve que no sabes de los alcances de lo que ha sido capaz el idiota ese. No sé de qué me estás hablando. Anoche, el tenejito ese, no sé cómo, demonios, curró la seguridad de la mansión y se metió hasta adentro para verse con la señorita Julieta. ¿Tú los viste? Por supuesto que los vi. Hay cámaras de seguridad por todas partes y eso es una afrenta que se paga toda la vida. Bueno, entonces, desde tocarle un pelo al mío me busqué pasar sobre mi cadáver. se ve que nada, nada me daría más placer que eso. ¡No! Gracias. Gracias. ¡Traidor! Dijimos que cero hay más. No. No dijiste. Hagamos que las balas salgan sobrando, pero nunca, nunca mencionaste que no usáramos navajas. Así que arde el infierno, maldito insecto. ¡Vámonos! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡No manches! ¡No manches! ¡Primo! ¡Primo! ¡Vamos! ¿Qué chingados te hizo esto? ¿Qué pasó? Te fallé, Romeo. No, 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 no. Dime quién te hizo esto. ¿Quién te hizo esto? No, primo, pon la mano aquí. Pon la mano aquí. Hay que detener la hemorragia. Primo. Mercucio. Mercucio, no. No, primo. No te vayas. ¡Mercucio! ¡Mercucio! ¿Qué? ¿No vas a entrar? El patrón nos espera y dicen que está bien contento con lo que hiciste hace rato. No. Adelantense ustedes. Yo tengo que celebrar este momento. Un juro. Mándome un juro. ¡A solas! ¡Espera, pues! ¡Váyanse! ... Gracias. ¡Padre! ¡Ay, cabrón! ¿Qué susto me diste, oye? ¿A todo esto qué chicos haces aquí? ¿Que no sabes que toda la policía te anda buscando? Dime que no es cierto lo que dice. ¿Qué hiciste? ¡Ay, no mames, Romeo! ¿Esa cara me dice que sí? Él era mi primo, padre. Era casi como mi hermano. Y no me arrepiento de nada. Pues sí, pero no solo por eso la policía te anda buscando. ¿Los capuletos ya pusieron preso en tu cabeza? A ver, dime, ¿qué chingados piensas hacer? No sé, padre, no sé, no sé. Estaba pensando en... en llevarme a Julieta de aquí. No, estás pero bien pendejo. ¿Cómo te vas a llevar a esa muchacha? No, eso es imposible. A ver, piensa en otra cosa. No sé, padre, dígame qué hago. Mira, ya sé, se me viene la idea. Eh... Tengo unos compadres en mando. Te vas a ir a pasar una temporada ya con ellos. Unos días por mientras que se calma todo esto y ya veremos qué haces. ¿De acuerdo? Está bien, padre. Está bien, está bien. Lo que usted diga. Se te ve tu cara toda desencajada. Se me hace que no has dormido nada, hijo. Mira, ¿por qué no te quedas conmigo esta noche? Al cabo es que aquí la policía no te va a buscar. Y si te busca, pues lo mando a chingar a su madre. Mira. Ya, Julieta. Me parte el alma a verte así. Ten fe. Romeo va a estar bien. Lo presiento. No. No va a estar bien. Escucha a mi padre decir que quiere que lo busquen y lo maten. No. Eso no va a pasar. Ten fe en Dios. ¿Qué le pasa a mi hija? Nada, nada, señor. Nada importante. Lo que pasa es que está algo sentimental por la muerte del señor Jerónimo. Eso está bien. Todos lo estamos hablando. Una pérdida que nos pegó muy duro a la familia. Sobre todo nuestro orgullo. Tengan por seguro. Ese muchachito pendejo. En cualquier momento va a caer en mis manos. En una muerte lenta. Colorosa. Aba. Déjanos. Un momento a solas. Con nuestra hija, por favor. Tenemos algo importante que hablar con ella. Sí, señor. Con permiso. ¿Y amabas, madre? Julieta. Tu padre y yo tenemos algo muy serio e importante que decirte, hija. ¿Qué pasó? Se trata del joven París. El hijo de la gobernadora. Papá, ¿otra vez con ese tema? ¿Cuántas veces quieren que les diga que ese muchacho no me interesa? No siento nada por él, papá. Hija, necesito que empieces a trabajar tus sentimientos. Porque en cualquier momento ese muchacho va a ser tu marido. ¿Qué? ¿Por qué? Hija, mi padre no está bien. Los negocios no andan bien. ¿Qué ha visto el mundo de desgracias que ha caído sobre nuestra familia? Yo necesito esa relación con la gobernadora. Eso nos va a dar cierta tranquilidad. Yo necesito su protección. ¿Qué? Es que... ¿Se han vuelto locos? Ey, 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 ey. Te prohíbo que los hables así, Julieta. ¿Qué? 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 Las cosas no marchan. Necesito un buen día. Papá... Es que yo no quiero estar con París. ¡No me interesa! ¡Ay, hijita! ¡Por favor! ¿Ya ves un buen partido, hija? Te guste... o no... ¡Papá! Escúchame... Te guste o no... En dos días... será su esposa. He dicho. ¡Mamá! ¿Qué se cree esta muchachita pendeja? Ya, Patiencio. Tranquilo, hijo. Te va a hacer daño. Es como si las cosas estuvieran más fáciles. ¿Para qué se han deponido los monos? ¡Señor Escapuleto! ¡Ay, París! ¡Ay, qué explícito! ¡Qué bueno que dijiste, hijo! ¡Ay! Hola, hijo. Precisamente, Gloria y yo estábamos hablando... de matrimonio con nuestra hija. ¿De verdad? Bueno, precisamente a eso es a lo que he venido. Tú dalo por esto. Sí, mi hijito, no te preocupes. Mira, ella está encantada con la boda. ¿De verdad? Tú prepara todo, hijo. Prepara todo, que en dos días... Julieta será tu esposa. Sí, será. Abba, ¿dónde me llevas? Por aquí. A ver, espera, espera. Por aquí, por aquí. Aquí, mero. Listo. Voy a abrir los ojos. Abba, estamos en el jardín. ¿Qué tiene de interesante el jardín de la casa? Espera, espera unos segundos. Solamente unos segundos. Pero ya te dije que no me siento muy bien. No estoy para juegos ahorita. Pero vas a sentir muy bien con esta sorpresa. ¡Ay, quita tus cochinas manos, Abba! Oye, pero si me las acabo de lavar. ¡Romeo! ¿Qué haces aquí? ¿Y dónde estabas? Tienes que tener cuidado porque hay cámaras por todos lados. Ya no. Ya desconecté todo. Julieta. Es que las cosas se pusieron muy feas. Mi papá quiere que te maten y hasta la gobernadora quieren llevarte a la celda y ahí matarte. ¿Qué vamos a hacer? No puede ser. Julieta, lo he estado pensando mucho y he venido a decírtelo. Me iré a Mantua por unos días, en lo que esto se aplaca un poco. Pero voy a volver por ti. ¿Y si me llevas contigo? No, no, no. Olvídate. Sería muy arriesgado. Tú confía en mí. Estoy tomando la mejor decisión. Julieta, unos hombres de tu padre vienen hacia acá. Intenté detenerlos, pero no lo logré. Tenemos que irnos ya. Ok, Romeo, ve. Aquí estaré esperándote, contando las horas y los minutos hasta que nos volvamos a encontrar. Te prometo que muy pronto vamos a estar juntos. Te amo tanto. Adiós. Padre, buenos días. ¡Yo no fui! ¡Yo no conozco a Romero! ¡Ay, condenada chamaca! ¿Entre ustedes dos me van a volver diabético con tanto susto? Perdón. ¿Los viste? Sí. Bueno, no. Bueno, un poquito nomás, pero... Dime, ¿a qué debo tan agradable visita? Oye, ya me enteré en el pueblo el chisme ese que cargan de todo lo que les pasa a ti a... a Romero. Es una verdadera pena ahí. Sí, padre. Romero se tuvo que ir muy lejos. Un lugar que nadie debe saber. Sí, a Mantua. Allá lo mandé yo. Pero solamente será unos días. Tú sabes perfectamente bien que a ese muchacho lo quiero como si fuera mi hijo. Y me siento responsable por su educación y su bienestar. Lo sé, padre. Pero... No vine a hablar de Romeo. Sino de mí. A ver, dime, hija. ¿Y qué puedo ayudarte? Es que... Mi papá... Quiere casarme con alguien que no amo. ¿Y? Muy sencillo. Tú dile, I'm sorry, daddy. Estoy casada. Say hello. Padre. ¿Y? Sabe que no puedo hacer eso. Lo sé, hija. Ya me conoces. Ha solamente bromeado. ¿Qué puedo hacer? Pero ya hablaste bien con tu padre. Sí, ya hablé. Pero él no entiende nada. A él lo único que le importa es que me case con el hijo de la gobernadora. ¿Qué? ¿Con el joven Pares? No. Menos con ese. ¿No has desaberto? Pero cuando viene a misa, en vez de echarle monedas a las canastas, siempre le saca, ¿no? Ese es un bribor. Olvídate con eso, ¿no? ¿Y todo esto? ¿Para cuándo tiene la dichosa boda? Mañana en la tarde. ¿Qué? ¿Tan luego? Sí. No, hija. Al parecer, mi padre tiene mucho apuro. Algo tenemos que pensar. Algo se nos tiene que ocurrir. Quisiera, no sé, morirme. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que quisiera morirme. Ya está. Eso es. Tú te mueres porque te mueres. ¿Qué? Sí, hija, mira. Déjame te explico. Yo tengo un elixir extraído de una mandrágora. Un caldito que saco de mis plantitas, para que me entiendas. El cual, cuando tú lo bebes, hace que bajen toditos, pero toditos tus signos vitales. A tal forma que pareciera que estás muerta, pero no lo estás. Solamente estarás dormida por cierto tiempo. Cuando tú me pasas el elixir, vas a hacerla muerta. Y damos tiempo. Todo el pueblo va a creer que estás totalmente muerta, pero vas a estar dormida. Y así, lo mejor regresa, y ustedes ya pueden hacer su vida. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea, pero no tiene riesgos para mi salud, ¿verdad? Claro que no, hija, que no me veas aquí paradito. No me ha pasado nada. Ven, mira, te explico. Ok. Ya. Decena 21, toma uno. ¡Sansón! ¡Qué bueno que estás aquí! Nadie te vio entrar. No, no, madre. No hay lío. ¿Por qué? Oye, ¿no sabes si Robeo todavía está aquí o ya se fue Mantua? Pues sigue aquí en Verona, en Las Molinas. Bueno, parte mañana Mantua. Pero, pues, ¿qué ocupa? Necesito que... ¿Tienes la forma de comunicarte con él? Pues tengo un celular, pero, pues, lo usa muy poco por lo de la pila. Ya saben. Mira, necesito que le hables y que le des esta información muy importante. Eh... En un rato más, Julietita se va a hacer la muerta. ¿Sí? Solamente va a fingir. ¿Sí? Necesito que le expliques muy bien. Solamente va a fingir por unas horas para que él pueda regresar. Que llegue por ella y que se puedan ir a vivir contentos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces, ¿te encargo, por favor? Sí, sí. ¿Y llamándole a ese mensaje? Está bien, madre. Ok. Hijos de la chingada, todo lo que me mete. Muy pronto, amor mío. Estaremos juntos. Después de esta noche, ya nada importará. Ni siquiera el maldito odio de nuestras familias. Ya no me importa si la sangre sigue corriendo. Mientras estemos tú y yo, Romeo. Lejos de tanta crueldad e ignorancia de la gente. Lejos de todo esto. Ahí estaremos. Tú y yo. Juntos. Felices. Para siempre. No. No puede ser. No, no. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Abajo me pasa? La señorita. ¿Qué? ¿La señorita? ¿Qué? La señorita. En su habitación. ¿Qué? Por Dios. ¿Qué pasa? La señorita. Está muerta en su habitación. Está... ¡Está muerta! ¡No! ¿Romeo? 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 Bueno, Sansón, ¿eres tú? Sí. Soy yo. A ver, habla más fuerte. Casi no tengo pila ni señal. ¿Qué pasó? Se trata de Julieta. ¿Cómo? ¿Qué pasa con Julieta? Sí. Habla más fuerte. Tienes que ir a la iglesia de Fray Lorenzo. Esta noche. Julieta va a estar siendo velada. O sea, muerta. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Julieta muerta? Sí. Sí. Sí, pero... ¡Sansón! ¡Pero! ¡Sansón, habla! ¡No te escucho! ¡Pero! No puede ser. Hola, Sansón. Qué sorpresa verte tan solito por estos lugares. Parece como si estuvieras buscando algo. No lo está buscando porque ya no se ponía. ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¿Dónde está Romeo? Te están hablando, cabrón. ¿Te quedaste mudo? ¿O te comieron la lengua los ratones? Qué buena idea. Si no nos quiere decir dónde está Romeo, le damos su lengua a los ratones. ¿Qué? ¿No quieres perder tu lengua? Entonces... ¡Dime! ¿Dónde... está... ¡Romeo? Están hablando, cabrón. Están hablando, cabrón. Eres... ¡Bien! 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 ¡Tú, cabrón! ¡Bien! 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 jovencita que apenas comenzaba a vivir. Y que en su afán por ser feliz, ella misma interrumpe el trayecto de su vida. Vamos, es tarde ya y mañana tenemos que estar temprano para los servicios plenarios. Ay, no, no, no. Yo quiero quedarme toda la noche, te olvidí. No, no, no. Digo, no. Para que nuestra Julietita descanse en paz, es necesario que pase toda la noche sola, para que su alma se vaya con Dios nuestro Señor y que se vaya en paz. Acompáñala. Mañana nos vemos aquí. Sí, vayan y descansen. Acompáñala, por favor. Quizás que Romero haya recibido mi mensaje, porque esta droga dura muy poquito, no tarda en despertar, Julietita. ¿Entonces era verdad? Julieta, mi hermosa Julieta, ¿por qué las cosas tuvieron que ser así? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Eso no te importa. Claro que me importa. ¿Acaso no sabes quién soy yo? Y eso, al que no le importa es a mí. Soy París, mi hijo de la gobernadora y prometido de Julieta. ¿Promitido? ¿Y sabes quién soy yo? Yo soy Romeo Montesco, esposo de Julieta. Ahora lárgate y déjanos solos. ¿Qué? ¿Intentas burlarte de mí? Tómalo como quieras, pero ahora lárgate, ya te dije. Sé que Romeo Montesco, el hombre más buscado de mí. ¿Tienes idea de lo que te pueden hacer con tan solo hacerle una llamada a los Capuleto? ¿Tienes idea de la crueldad que usarán para despedazarte? Tú y los Capuleto, me tienen sin cuidado. ¡Ahora lárgate, te dije! ¿Sabes qué? Los Capuleto no te hablarán contigo, ¡lo haré todo mismo! ¿Qué esperas? Jálale. Me das un gran favor. No vales nada, ¿sabes? Efectivamente. Porque sin ella, no valgo absolutamente nada. ¿Qué esperas? Jálale. Es un cobarde. Es un pinche cobarde. ¡Dámela! ¡No! 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 Sí, es tan bella. La muerte se llevó tu vida, pero no pudo llevarse tu belleza. Tal vez la muerte tenga un plan, y es por eso que te mantuvo bella hasta el último momento. Me iré contigo. Atravesaré de tu mano el infinito cielo, y viviremos felices por siempre. Te amo, Julieta. ¡No! 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 ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Dios mío, hija! ¿Pero qué pasó aquí? ¡Padre, mi Romeo! ¡Hija, Romeo yo creo que no recibió bien mi recado! ¡Pensó que estabas muerta! Además... ¡Ese joven París allá afuera debe tener un montón de guaruras esperando para que salga! ¡Hija, vámonos! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Pámonos, padre, no! ¡No seas necia, hija! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Por favor, solo... déjeme despedirme de él, por favor! ¡Está bien, hija! ¡Te espero la sacristía! ¡Sembréenme, por favor! ¡No tardan en venir por nosotros! ¡Romeo! Presiento que... hoy el cielo... sí está lleno de estrellas. Dios... Dios... ha trazado el camino perfecto... para que tu alma... llegue a su lado. Hoy partes a un lugar mejor... a un lugar donde reina la paz... y el amor. un lugar... un lugar... en el que seremos felices... en el que seremos felices... juntos... para siempre... Te amo, Romeo. Ahora sabemos cómo sobrevino la desgracia. Al final la muerte no perdonó a nadie. Estos jóvenes que apenas comenzaban a vivir. Su amor prohibido los llevó hasta la muerte. Pero algo tenemos que aprender de esto. Capuleto, Montesco, acérquense. Vean hasta dónde los ha traído su odio. El destino mató sus alegrías con amor. Montesco, Capuleto. Que este sepelio marque el final de tanto odio entre sus familias. Y que Dios nuestro Señor perdone todas las atrocidades que causaron al pueblo de Verón. Y así la muerte de estos jóvenes no será mal. Descansen en paz, Romeo y Julieta. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.